Cari, mazoco, bueno, celebrando tres años de la tarde, contame. Tres años, tres años ininterrumpidos. ¿Y qué momento pasó tanto tiempo? No sé, me hago la misma pregunta. A veces digo, pero ¿cómo pasaron tres años? Y de pronto todo lo que pasó en estos tres años, realmente muy increíble. Pasó de todo, digo. Escándalos de todo tipo. A mí lo que me llama mucho la atención es esta, quizás, impronta nueva del tema de identidad, que tal vez no se veía mucho en el mundo del espectáculo. Sí, sí. Tienen que darle esa vuelta de rosca y digo, y a la tarde se caracteriza al menos por eso, digo. Totalmente, sí. A la tarde se caracteriza, entre otras cosas, por eso, puntualmente. Ahora estamos esperando justamente el resultado del ADN de la hija, supuesta hija, de Ricky Maravilla. Qué sé yo, han pasado muchas historias. Más que nada, agradecer haber encontrado una fórmula. Diferente al resto del programa de espectáculos. Vale la pena aclararlo. Tenemos como nuestro propio estilo. Además, bueno, ha cambiado muchas veces su panel y, sin embargo, a la tarde sigue siendo a la tarde. Sigue marcando agenda, que eso me parece que es el valor más importante que tiene el programa y su identidad y la continuidad, digamos. Son varias cosas muy potentes. Y quiero saber también, digo, porque en todo este tiempo, vamos a ser realistas, en los programas de espectáculos también hay como un fuego, viste, interno entre uno y otro. ¿Cómo se llevas con el resto? No sé, LAM, por ejemplo, la gente de Brito, que por ahí quieras o no también un poco a veces cuando quieras ir pasando facturas o te tiran algún palito al aire. No, no te he hecho nada. Nada, es como en Vaseline nada. Ahí va. Bueno, nada. Sí me mueve el pelo. Está espléndido, te digo. Gracias. No, por favor. Gracias por haber venido hoy. Gracias.